En esta ocasión acompañamos a Paco y a Antonio, dos amigos pescadores con quienes pasaremos un día de pesca a truchas. Utilizando la modalidad de pesca a mosca, recorremos un pequeño coto que solo lo conocen nuestros protagonistas de hoy. Sábado 9 a las 20.30. Paraíso truchero. Un nuevo estreno de pesca continental en los Sábados de Señuelos de Iberalia Televisión.